Como decir Decirte que te extraño Cuando no estás aquí Entre mis grasos Como explicarte que he llegado Hasta llorar por ti Como decirte que le haces falta A mi vivir Si tienes todo Lo que tú quieras En este mundo tuyo No hay barreras Vas caminando por la vida Sin pensar en mí Que Dios bendiga tu pasado Yo me quedo aquí Voy a llorar Una lágrima Para festejar tu adiós Porque fui yo Quien como loco Se enamoró Adiós mi vida Me voy sin que tú te des cuenta Que llorando voy por ti Que nunca sufra Ni sientas El daño tan enorme Que por amarte Yo sentí Que Dios te bendiga Adiós mi vida Secaré mis lágrimas Tengo que ser feliz Y aún sin ti Seguiré Julio Barraza Voy a llorar Una lágrima Para festejar tu adiós Porque fui yo Quien como loco Se enamoró Adiós mi vida Me voy sin que tú te des cuenta Que llorando voy por ti Que nunca sufras Ni sientas Es el daño tan enorme Que por amarte Yo sentí Que Dios te bendiga Adiós mi vida Secaré mis lágrimas Ni más Tengo que ser feliz Gracias.